... ... Se copia la carrera, se copia el viaje... ... ¡Hola! Dani, Dani. Dani, Dani, Dani. 착 ¿Qué es eso? A tu primera Woah ¿Aquíira? Come on, burrito. Sonríe a la cámara Mátale un beso Mátale un beso Mátale un beso, Ricardo Te lo mando perfecto Mátale un beso Mátale un beso Mátale un beso Que lo tengo al final Se rompió la cámara